Para reducir la brecha digital que hay en Oaxaca, desde hace cinco años un grupo de jóvenes a través del proyecto MIM ensamblan equipos de cómputo con piezas que ya eran consideradas como inservibles, para donarlos a escuelas que carecen de esta tecnología. Uno de los integrantes de dicho proyecto, Eymar Marcial Martínez, invitó a la ciudadanía a donar sus equipos para hacer felices a más infantes en todo el estado. MIM significa niño en zapoteco y básicamente resuelve una necesidad muy básica que es qué hacer con equipos de cómputo o equipo electrónico cuando ya está en calidad inservible. Inservible nos referimos al sentido de que para nuestras necesidades básicas empresariales o familiares o de entretenimiento ya no son útiles, pero sin embargo siguen siendo funcionales. Existe mucho equipo de cómputo en la entidad, en el país, en el mundo, que son computadoras que están en calidad de desecho, están guardadas, están almacenadas en nuestras casas, en nuestras empresas, en nuestras oficinas, pero que siguen teniendo vida útil. Lo único que necesitamos es meterle mano a las máquinas, ponerle un poquito más de memoria, actualizar los sistemas o ponerles un sistema que sea ágil para el equipo de cómputo y volverlas a echar a andar. Hasta el momento, MIM ha entregado 16 aulas de cómputo en la entidad y una en Chiapas, porque es importante reducir y reusar para disminuir los riesgos a la salud o así como al medio ambiente, consideró Eymar Marcial Martínez. Dijo que de cada cinco computadoras que reciben pueden rehacer una, porque no todas las memorias, tarjetas madres y demás piezas funcionan al 100%. Quienes quieran ser partícipes de este proyecto pueden llamar al 951-2543-51 o consultar la página www.min.org.mx para obtener mayor información. Con imágenes de Jacob Cosmes para MVM Televisión, Liliana Velasco.